Un hombre de 40 años que esperaba un bus en una parada a la entrada de la ciudad de Matagalpa muere al ser atropellado por un vehículo que un mecánico probaba en la pista. A la víctima le dio tiempo para apartar a su mujer y a su hija que lo acompañaban. Aventajar a exceso de velocidad le cuesta la vida a un motociclista en el kilómetro 27 de la carretera Nueva León. La temeraria maniobra le hizo perder el control del ligero vehículo, ocasionando que se estrellara contra una banda notálica. Capturan a dos integrantes de la banda de Gasparín, vinculada a múltiples robos con intimidación. Durante el operativo realizado en Tragalas de Cofradía, la policía ocupó dos fusiles ACA, varios magazines cargados, un revólver, droga y varias piezas de motos robadas. Un joven de 23 años mueve instantáneamente cuando a exceso de velocidad pierde el control de su moto y se estrella contra el muro de una casa cerca del centro de salud del barrio San Judas en la pista suburbana. Tras una intensa discusión por celos con su mujer, un hombre lleno de ira le prende fuego a su casa en el barrio Hugo Chávez anoche. Con ayuda de los vecinos, la mujer y su hija lograron escapar de las llamas que consumieron por completo la humilde vivienda y sus enseres. Cinco muertos y cuatro heridos durante un enfrentamiento a balazos de pandillas en el municipio Concepción de Batres, en El Salvador. Saludamos con muchísimo gusto, Noemí Chavarría, Mario Medrano y Daniela Ovando Estrella. ¿Qué tal Mario? ¿Qué tal Noemí? Muy buenas noches, contentos de compartir más de una hora de información. Ya iniciamos las próximas horas en silencio electoral, un momento también para reflexionar en torno a esas grandes decisiones que nos hacen ciudadanos. Vamos a iniciar de inmediato con las noticias. Noemí Chavarría. Gracias, Mario Medrano. Un hombre de 40 años que esperaba un bus en una parada a la entrada de la ciudad de Matagalpa, muere al ser atropellado por un vehículo que un mecánico probaba en la pista. A la víctima le dio tiempo para apartar a su mujer y a su hija que lo acompañaban. Detalles con Eduardo Montenegro Chavarría. El cuerpo sin vida de Luis Alberto Castro, quien esperaba el bus junto a un menor. De repente, este carro se le vino encima, quitándole la vida de inmediato. Él venía el vehículo desprendido de arriba, pasó en el aire aparte de ahí, como que quiso arrendarlo para allá. Y no tuvo más que andar porque él aquí se pasó llevando a la gente que estaba sentada. El señor, porque el señor voló los niños, los empujó hacia adelante y a él le dio el vehículo ahí fue donde lo mató. Pues el señor cuando llegué ya estaba boqueando al señor. Fue instantáneo la muerte. Don Alberto, de 40 años, estaba junto a su esposa y sus niños. Esto en el sector de la salida a Managua, lugar donde ocurrió el trágico accidente. Don Guillermo Sevilla es el que conducía el carro. Este es mecánico y al parecer el vehículo se le aceleró sin poderlo maniobrar. Mira, fue que se me aceleró el vehículo de ahí en la bajada y yo no pude detenerme. Y entonces yo me pasé la carretera también y si no, no, no me pude, no me pudieron detener. El mecánico que realizaba su trabajo fue trasladado a las celdas de la policía de Matagalpa por el hecho antes ocurrido. Hermano, mira, yo estoy esperando el bus, hermano. Aquí, cuando ese maje venía como que le llevaba el diablo de ahí arriba, hermano. Venía así en freno y casi los pilea. Ahí se pasa ayudando al viejito, una chavalita ahí, hermano. Y aquí estoy contando un cuento porque dio grande, hermano. ¿De dónde estabas? Aquí estaba, hermano. Me guindé. Aquí, mira. Casi me pilea ese maje, hermano, compadre. Sí, casi, casi me mata, hermano. Una manera más de morir. El pobre hombre esperaba llegar a su casa junto a su familia. Este quedó tendido en el pavimento. El accidente ocurrió a eso de las 2 y 30 de la tarde en el sector de la salida a Managua. En Matagalpa, Eduardo Montenegro Chavarría, Acción 10. Aventajar acceso de velocidad le costó la vida a un dos ciclista en el kilómetro 27 de la carretera Nueva León. La temeraria maniobra le hizo perder el control del ligero vehículo, ocasionando que se estrellara contra una banda metálica. José Abraham Sánchez nos cuenta más. Como Adolfo González, de 53 años, originario de Vía Libertad, fue identificado el motociclista quien pereció en el kilómetro 27 de la carretera Nueva León. Preliminarmente se conoció que perdió el control del vehículo liviano cuando trató de aventajar por la derecha un vehículo color blanco yendo a impactar contra la barrera metálica de seguridad. Su muerte fue instantánea. Un chastel que andaba traiendo un caballo, lo miró el mage, que se venía sexeando el mage por un carrito. Y cuando lo miró que cayó ahí, el mage hasta allá, que se fue. ¿Qué veían este...? Un carrito blanco venía, dice, que el mage este lo pasó y yo dejó el que pegó ahí, el mage. Ah, pegó en la barrera de seguridad, perdón. Sí. El mage venía pasando hacia la línea, aquí el mage dejó el que cayó. Ah, hombre. Sí. Yo, hasta ahorita nosotros estamos viviendo cuando estaba organizando, el mage. ¿No se sabe quién es? No. ¿Cómo se llama? Adolfo José González. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si lo conocen? No, es que lo vimos en la placa estación. Ah, Adolfo José González, el nombre de él. ¿Tu nombre? José Mayorga. Al impactar en la barrera metálica, el cuerpo fue catapultado a orillas de la carretera y la motocicleta, por la velocidad, se deslizó sobre el pavimento. En un trayecto de 15 metros, la víctima viajaba de Managua a Nagarote. La Policía Nacional de Tránsito no observó ningún impacto en el vehículo liviano, pero falta el dictamen del médico forense que indique si el cuerpo fue impactado por algún vehículo. El obsiso trabajaba en un taller de torno, pero tenía una semana de estar de vacaciones. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Sorpresivo operativo policial en residencial Praderas de Cofradía, deja la captura de dos integrantes de la banda Gasparín, vinculados a múltiples robos. Al momento de la detención, se les ocupó armas de fuego, droga, piezas de motocicletas y una gran cantidad de artículos de dudosa procedencia. Más detalles con Martín Orozco. La especialidad de droga e inteligencia de la Policía de Masaya, en conjunto con droga nacional, desarticularon a la banda conocida como Gasparín. Los capturados corresponden a los nombres de Paulo Antonio López Flores, de 34 años, originario de Chontales, y Henry Dagoberto Neymar Avilés, de 40 años, originario de la capital. En la vivienda F-24 de residencial Praderas de Cofradía, la Policía Nacional encontró dos fusiles AK, un reburo del 9 milímetro y 33 gramos de cocaína. Además, se ocuparon dos vehículos, piezas de motos, equipos de comunicación, luces y mecates. Unido solo como un solo equipo, la Policía Nacional en este momento desarticulando parte de una importante estructura. Los agentes allanaron la vivienda en horas de la madrugada para capturarlos con las manos en la masa a los sospechosos. Vecinos aseguran que en esta zona se habían incrementado los robos en distintas modalidades. Fuentes cercanas a la Policía aseguran que estos se dedican al tráfico de drogas, armas y crimen organizado. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masá, Informo para Acción 10, Martín Orozco. Policía recupera en Mazatepe una camioneta cargada con mercadería robada. La tarde de ayer miércoles en una calle del barrio 19 de Julio de la ciudad de Ginotepe. Elba y Leana Molina nos cuentan más. Francisco José Ocón es un ciudadano de origen matecalpino. Desde hace más de 12 años se moviliza en el departamento de Carazo trabajando como semanero. En el barrio 5 de Julio, en Ginotepe se detuvo en una vivienda a ofrecer su mercadería. Cuando supuestamente apareció Lester Antonio Jiménez se llevó la camioneta con todo y el producto valorado en más de 65 mil córdobas. En lo que yo me volteo, que ya voy a recuperar, pues a seguir mi labor, yo miro que me arranca la camioneta y yo pues no logro identificar muy bien el tipo, solo lo miro de perfil. Y yo persigo pues llegar a un taxi y lo que pasó pues que el taxi todo se atrasó, no le pudo dar seguimiento a la camioneta. Ahí nomás pues no me queda otra opción de venir a buscar ayuda acá a la policía. El hurto se dio el día de ayer miércoles. La policía de Carazo se movilizó recuperando el vehículo a 14 kilómetros de Ginotepe. Ahora el joven niega los señalamientos, quien podría ser procesado. La mayor parte de la mercadería se recuperó, pero aún hay pérdidas. Van a demostrar ahí, vamos a ver si siento que yo fui. ¿Por qué? ¿Dónde te agarraron? Ahí estaba yo, me tomaron una cerveza y llegaron y me hicieron enterrar, no sé por qué. ¿Y en qué se dedicaron? Entraron en... ¿En qué? Entraron en... En el microbus. Nosotros nos movilizamos de inmediato a la búsqueda del elemento, ¿verdad? Logrando conocer que la camioneta la había dejado abandonada en Mazatepe, donde la fuimos a recuperar. Entrevistamos a un señor que vende cajetas del lugar, pues quien nos dio la descripción y nos informó que todo el producto lo habían montado en un bus con rumbo hacia Carazo. Entonces nosotros nos seguimos movilizando al lugar hasta que logramos la captura del elemento, ¿verdad? Que corresponde al nombre del Esperantonio Jiménez Calderón. Los robos en las diferentes modalidades se han incrementado en Carazo. La policía realiza patrullaje permanente, sobre todo donde más se moviliza el comercio. Con imágenes de José Luis García, el Bailiana Molina en Acción 10. El conductor de un carro realizó un giro indebido en el sector de las delicias del Volga, impactando a una camioneta donde viajaba una mujer embarazada, quien se llevó la peor parte en ese accidente. Vamos a ver el reporte de José Abraham Sánchez. En estado delicado por su embarazo e impacto, fue trasladada al hospital Antonio Lenín Fonseca Zoyla Maciel Ruiz Romero, quien viajaba en esta camioneta color roja. Sucede que don José Inocencio Zamora, originario de Boaco, por desconocimiento en las vías de la capital, realizó un giro indebido. Ambos conductores viajaban de sur a norte. Una paciente de sexo femenino con un trauma abdominal, tiene aproximadamente de medio y medio a dos meses de gestación, entonces por eso la trasladó a la compañera de la OCR, para que sea mejor valorada por los médicos de turno. Yo vengo de sur al norte. Correcto, y viene un yari a su derecha. A la derecha viene el yari. Yo vengo de mi izquierda recto, pasando el semáforo en verde. De repente él no se fija y da la vuelta rápido a la izquierda. Yo freno para buscar cómo no colisionarlo, pero es mentira, fue todo rápido y le pegué. Ya, nadie quiere chocar a nadie, pero él, él no sé qué venía pensando, no sé, lo ignoro, pero como somos humanos, así es, se equivocó y giró a un giro indebido, que no lo debe de hacer nunca. Peor es un semáforo cuando baja la parte de otro, no puede girar a la izquierda jamás, nunca. Si él hubiera venido detrás de mí, sí puede girar, pero a la par no puede nunca. ¿La muchacha es familia suya? No, yo le venía trasladando a ella a una mercadería, porque yo trabajo en acarreo comercial. Le venía trasladando a una mercadería a su casa ahí por donde hacen las ferias, pero ya ahí todo sucedió, ni modo, y ahí a mí otra camioneta para que se lleve la mercadería. ¿Su nombre? Pablo José Mejía Quesada. Don José Inocente Suárez viajaba con dos señoras, quienes resultaron totalmente ilesas. Los daños materiales fueron mínimos. El accidente sucedió en los semáforos de las delicias del Volga, con cámara de Erasmo Hernández, Uciabran Sánchez, Acción 10. En otro orden, la familia de Alta Estrés crece para su bienestar. Alta Estrés Tabletas, Alta Estrés Jarabe y Alta Estrés con Ginseng son los productos indicados para la fatiga física y mental, falta de concentración y memoria, porque tiene todas las vitaminas del complejo B y ácido glutámico, todo lo que su cuerpo necesita para estar activo diariamente. Y ahora, para los abuelitos, Alta Estrés Geriátrico. Busque Alta Estrés en todas sus presentaciones, en cualquier farmacia, supermercados y pulperías del país. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más noticias. Estamos de regreso con más noticias. Un motorizado más se suma a la lista de fallecidos este jueves al estrellarse contra un muro en el sector del Centro de Salud del Barrio San Judas. Testigos indican que el joven de 23 años se desplazaba a gran velocidad por una pendiente, lo que provocó que perdiera el control de su ligero vehículo. Detalles con Claudia Rivas. Otro motociclista pierde la vida. Correspondía al nombre de Noel Antenor Navarro Tobal, de 23 años. Según testigos del accidente, el joven viajaba a alta velocidad y al subir en el área peatonal perdió el control del vehículo liviano en una pendiente, impactando contra una pared. Bueno, realizaron la llamada de que había un accidente e hicimos presencia, pero en el lugar ya contestamos que los oficiales ya nos habían dicho que había fallecido. El joven motociclista viajaba de este a oeste en el sector de los semáforos del Centro de Salud de San Judas. ¡No! 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 La víctima de este accidente habitaba en el Memorial Sandino, de Coasa, dos cuadras al sur, dos cuadras arriba. En el primer semestre de este año, la policía registra 368 muertes por accidentes de tránsito. Con imágenes de Harold Montiel, Claudia Rivas, Acción 10. Acompañante de motociclistas resulta con severas lesiones al ser impactados por una camioneta señalada de realizar un giro indebido en el sector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Jocelyn Rojas nos cuenta más. El conductor de esta camioneta realizó un giro repentinamente, por lo que provocó este accidente de tránsito, donde la peor parte se la llevó la joven, que producto del impacto resultó con una posible fractura. Veníamos en dirección norte-sur, salía, íbamos a sacar unas copias acá, veníamos en este carril izquierdo, veníamos para acá y la camioneta giró hacia la izquierda a doblar en vuelta a U, por decir algo, y nos sacó de la carretera, nos impulsó ahí hasta allá, y yo caí y me dio en las costillas. ¿Y la camioneta está en esa dirección? Nosotros veníamos de norte a sur, pero este vehículo giró así, sin fijarse al doblar para acá, parece que iba a girar en U y no se percató, yo le pinté, pero nos sacó de la carretera, acá nos impactó, ¿cuánto tuvo el nombre? René Medina. Cruz Roja atendió a la afectada para luego trasladarla a un hospital capitalino. Tiene una fractura del tobillo derecho, más policontusión en diferentes partes del cuerpo, la vamos a llevar al Roberto Calderón. ¿Y el señor? Trauma abdominal, viene otra unidad a traerlo, para llevarlo al militar, ya que es asegurado. El percance se registró frente a la entrada del IES de la Universidad de Ingeniería, UNI, con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Jocelyn Rojas. Tras una intensa discusión por celos con su mujer, un hombre lleno de ira le prendió fuego a su casa en el barrio Hugo Chávez anoche. Con la ayuda de los vecinos, la mujer y su hija lograron escapar de las llamas que consumieron por completo la humilde vivienda. Detalles en el siguiente bloque de sucesos nocturnos con el periodista Ronald Rodríguez Solís. Un enfurecido hombre, identificado con el hombre de la ciudad de Ingeniería, como Osman Samuel Acevedo Castro, de 27 años, cegado por los celos, decidió la noche de este miércoles prenderle fuego a la vivienda donde habita su pareja Yajaira Ramos Martínez y su hija de apenas seis añitos. Por las fuertes lenguas de fuego, los vecinos actuaron rápidamente para sofocar las llamas y con la ayuda de los bomberos, evitaron que el incendio se propagara a las demás casas. Yo tengo diez años de vivir con él, pero lo que pasa es que su celo me tiene harta. Yo he aguantado golpes, trompones de todo él. ¿Por qué? Porque él cree que yo tengo un querido. Se fue con un aumentado amigo y vino a quemarme las cosas. Si yo no salgo de mi casa, aquí le puedo preguntar a todos los vecinos que cuando él estuvo operado en una cama, casi un año, yo andaba chineándolo casi y es demasiado, ya no lo aguanto. Solo porque la propiedad no es mía, es de mi cuñada. Él me dice, sí, te la voy a quemar. Me quebró el teléfono, me quebró el televisor, me ha vendido cosas y ya no lo aguanto. Los policías procedieron a capturar al responsable, quien admitió haber incendiado la humilde casa por problemas de pareja. Ya le había dicho a ella que se separara de mí y nunca me hizo caso. Antes de matarla, mejor quemé mi casa. Pero dicen que ahí tienes una niña también, ¿no pensaste en tu hija vos? ¿Cómo no? Pero ella creyó que andar con un hombre y con otro hombre, pensó que me iba a estar amarrando con mi hija. ¿Y se fue al pueblo y quemaste la casa porque ella? Antes de matarla, mejor quemó mi casa, para que se vaya. Si no, se va por la buena, se va por la mala. Mejor que se vaya en vida y no en muerte. Ya ella sí me quiere denunciar y me quiere refundir, ese es su problema. Bravo, escuchame, necesito el charlico. No, pero si vive con otro hombre, ¿cómo voy a querer? Miembros de la Dirección General de Bomberos lograron controlar las llamas. Bueno, ahí fue parte de los vecinos que se pusieron aquí a la hora que comenzó a sofocarlo ahí con mangueras y pal de diablo. Logramos ingresar aquí y ya se logró controlar lo que es el incendiado. La policía trasladaría a Osman a las celdas del distrito 6, donde responderá por los daños ocasionados y por atentar contra la vida de su pareja y su niña. El hecho se registró de la entrada principal del barrio Hugo Chávez, 24 andenes al norte, una cuadra abajo. El supuesto robo de un celular ocasionó un enfrentamiento en el barrio Santa Ana, donde un hombre resultó con un machetazo en uno de sus brazos. Al lugar llegaron dos ambulancias, una de Cruz Roja y otra del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, la persona que resultó herida decidió no ser atendida, protagonizando alteración en contra de los policías. La policía trasladaría a Osman a las celdas del distrito 6, donde una de Cruz Roja y otra 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 de Cruz Roja. La policía trasladaría a Osman a las celdas del distrito 6, donde una de Cruz Roja y otra 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 de Cruz Roja. Después de una fuerte alteración, los afectados llegaron a un acuerdo con los señalados de robar los celulares y nadie fue detenido. Del Ceibo de San Judas, dos cuadras a lago, los ocupantes de una motocicleta resultaron con golpes en el cuerpo después que se estrellaron contra un árbol de almendra. Según testigos, el conductor del vehículo liviano conducía en completo estado de embriaguez. Sí, estaba fuera de mi casa y oí el ruido, como que pegó algo. Entonces venimos aquí, se chorrió la moto y el muchacho se estrelló contra ese palo. ¿Y él solito? Sí, él solito, andan bien tomados. ¿Y él solito? ¿Para dónde? A Ciudad Sandino. ¿Para Sandino? ¿Los dos llevaban su palo? No, uno nada más. Elementos de Cruz Roja nicaragüense se hicieron presente al lugar para prestar primeros auxilios, pero ninguno ameritó ser trasladado a un centro asistencial. Con cámara de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y de milagro, tres personas resultaron ilesas al volcarse el vehículo en el que viajaban dentro de un cauce del barrio Francisco González de Ginotepe. Las aparentes causas del accidente son el exceso de velocidad y conducir en estado de ebriedad. Elba y Ana Molina nos amplía esta información. Tres personas se salvaron de milagro cuando viajaban en este carro. Dicen los testigos que venían en estado de ebriedad. Salieron de un bar ubicado por el barrio Francisco González en Ginotepe. Una mala maniobra fue lo que probablemente ocasionó que perdieran el control del vehículo. Cuando cayó al cauce, saliendo ileso, las dos mujeres y un varón con ayuda de los vecinos. Parece que como había bien ebriedad, se deslizó de la ganta y no pude poner el control y se fue. No me llevó a pedir ayuda porque le sacaron un contractor con un brother allá. Pero ahí se jugaron con un taxi. ¿Es imposible? Es imposible. ¿Y ya no salieron de milagros? Sí, nosotros venimos a ayudarlos y solo los medios salieron. Es un milagro porque estaban... Estaban prensados. Estaban prensados. Nos verificamos acá y encontramos el vehículo, pero sin ningún ocupante. Entonces, verificamos de quién era el dueño y posteriormente aparecieron el supuesto dueño. Gracias a Dios, no hay ninguna persona lesionada de gravedad. Yo creo que me parece que iban para allá, pero eso... ¿Ya salieron? Sí, sí. ¿Y ellos son de aquí de Ginoteca, sí? Sí, sí. La cauce fue de granada. ¿De granada? Sí, de granada. Sí. ¿Son conocidos de la zona? No, no, no. El vehículo terminó con las llantas hacia arriba en el cauce mientras sus ocupantes asimilaban el susto. En menos de un mes se reportan que dos vehículos se han precipitado casi en el mismo lugar, dejando pérdidas materiales que pueden superar los 3 mil dólares. Un camino que nunca se han preocupado por ese camino. Aquí trafica mucha gente porque son lugares al daño. ¿Y peligrosos con la lluvia también? Sí, sí. Ahorita que así comienza con un carrito ahí, una caminata con una familia. La tolerancia o ser alcohol en el volante ha sido muy difícil poner en práctica. Cada día más son los conductores irresponsables que se ven en situaciones peligrosas, exponiendo su vida y a terceros. Con imágenes de José Luis García, el Bailena Molina, en Acción 10. Nos separamos un breve instante. Al regresar, incrementa las muertes violentas y también los delitos en contra de niñas, según Medicina Legal. Regresamos con eso y mucho más. Continuamos con más de Acción 10. Las muertes violentas incrementaron en un 19% entre enero y septiembre de ese año. En comparación con el mismo periodo del año pasado, 499 personas fallecieron de forma trágica. Mayoritariamente en accidentes de tránsito. Según el director del Instituto de Medicina Legal, también aumentó el número de delitos sexuales en contra de niñas. Mario Medrano con el reporte completo. 90 personas más fallecieron durante los nueve primeros meses del año en comparación con las muertes violentas registradas en 2015, periodo en el que murieron 409 personas. En el año 2016 fallecieron 499 personas de enero a septiembre, 499 personas a las que se les practicó un examen médico legal por una muerte en accidente de tránsito. 499 en el 2016, de enero a septiembre. En ese mismo periodo, en el año 2015, el Instituto de Medicina Legal realizó 409 reconocimientos médicos legales. Durante el 2016 también se ha incrementado el número de delitos sexuales en contra de mujeres y niñas, siendo el grupo etario más violentado entre los 0 y los 13 años. De este total, 3.839 personas que vinieron a valorarse por un supuesto delito sexual, el 87% eran del sexo femenino. Esos son 3.349 mujeres. Ahora, de esas mujeres, ¿qué grupo de edad es el más afectado? El grupo de edad más afectado es el grupo de 0 a 13 años, hombres y mujeres. Hombres y mujeres de ese grupo de edad representaron el 55% de todas las valoraciones médicos legales por delitos sexuales. Realizar las pericias demanda mayor y mejor infraestructura. Medicina Legal construye el laboratorio de toxicología y el de ADN, 606 metros cuadrados de edificación, por un monto de 26 millones de córdobas, aportados por la Corte Suprema de Justicia. Y estos laboratorios se construyen con unas especificaciones de construcción que garantizan, en primer lugar, la no contaminación de ninguna muestra, ya sea por sustancias químicas o por agentes biológicos. De tal manera que estos edificios garantizan una hermeticidad casi de un 100%. Con los exámenes practicados en esas instalaciones, se restituirá el derecho a la justicia a las víctimas de diversos delitos o podrán solicitar pruebas de paternidad las madres que no reciben una pensión alimenticia por parte de padres irresponsables. Con cámara de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Y en la Trinidad de Esteli, dos personas fueron arrestadas por alterar el orden público al oponerse a la ejecución de un proyecto de adoquinado en un área que, según los detenidos, es de su propiedad. Juan Francisco Dávila nos cuenta más. Pues yo voy a proceder conforme una denuncia. Y yo estoy procediendo aquí conforme mi derecho. Negarse a que las autoridades de la Alcaldía Municipal continuaran ejecutando un proyecto de adoquinado de calle fue motivo para que varios agentes policiales llegaran al lugar y detuvieran a dos personas, quienes aducen ser los verdaderos propietarios del área establecido por ellos como un camino privado. Mi mamá, la señora Claribel de Rosario Rayo Matamoros, está reclamando su derecho hacia la propiedad privada por parte de la alcaldesa municipal, la señora Rosa Ider, y hubo también un abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional de la Trinidad. ¿Qué pasa con la propiedad? Una entrada privada hacia la propiedad La Rinconada. Los familiares de los detenidos argumentan que ellos tienen la debida documentación legal del terreno, el cual tienen bajo dominio y posesión desde hace más de 50 años, y que por un error ahora las autoridades de la comuna triniteña lo han declarado como una vía pública. Quieren adoquinar esa supuesta calle que es de 25 varas, y no adoquinar ni siquiera la otra que queda al otro lado, que es una calle completa y da vuelta a la manzana. Mi mamá fue engañada en donde le decían que quedaba como callejón privado, y en realidad lo dejaron como público, entonces eso no era así, y mi mamá metió un proceso en el catastro y en el registro civil, y eso todavía está en proceso, no pueden hacer ninguna obra por el momento. El hecho ocurrió en el barrio Caridad, en la parte oeste del casco urbano del municipio de la Trinidad, departamento de Estelí. Las dos personas arrestadas ya fueron llevadas hacia el juzgado local único de dicha localidad. De parte de la policía y de las autoridades de la alcaldía municipal, no se obtuvo ninguna versión al respecto. Con imágenes de Lester Leiva, en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. En un mismo día, dos rastras cargadas con madera se accidentaron cuando subían por la temida cuesta La Ponzoña. Ambos vehículos quedaron atravesados en la vía, obstaculizaron por más de ocho horas el tráfico, en la carretera que conduce al municipio de Río Blanco. Vamos a ver el reporte que nos ha enviado David Mendoza. En menos de 24 horas, dos rastras cargadas de madera quedan cruzadas en la famosa cuesta La Ponzoña, en el municipio de Río Blanco. Se debe a sobrecarga, porque los choferes le montan demasiada carga al trailer y ellos no pueden cambiar. Se le viene para atrás y ahí están ustedes que están enfocando la rastra, cómo se viene y se cruza completamente, queda bien parqueado, cruzado en la carretera. Que mire el MTI también, yo soy transportista, ayer perdí el viaje, no una vez lo he perdido, perdieron los compañeros también míos. Según el conductor de esta rastra, identificado como Hernaldo Lacayo, el pesado motor le dio desperfectos mecánicos. Al momento que me sucede el percance, el vehículo se viene para atrás, y por no... había unos niños ahí abajo, y por no golpear a los niños, sucedió lo que sucedió. Bueno, como dicen que es una sobrecarga esto. No, sobrecarga no, porque no traigo ni los 500 quintales, pero parece que fue desperfecto mecánico en la caja de transmisión. Es la primera vez que le hizo. Es la primera vez. La rastra quedó atravesada a eso de la una de la tarde, y fue hasta en horas de la noche que se restableció el tráfico. Les informó David Mendoza. Tania Cardoza nos tiene el reporte de las noticias recibidas este jueves a nuestra línea en WhatsApp. Al momento de la noticia, y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Habitantes de la zona del 7 Sur demandan a las autoridades correspondientes que reparen las averías provocadas en la carretera por las lluvias ocurridas la tarde de ayer. Debido a esto, los vehículos que circulan por el lugar están sufriendo daños. Dos lesionados y un vehículo reducido a chatarra fue el saldo que dejó la colisión entre un camión que aparentemente transportaba madera y un taxi. El hecho ocurrió en Santa María de Pantasma, Ginoteca. Los lesionados fueron trasladados a un centro hospitalario y su estado de salud es estable. Habitantes de Plaza del Sol solicitan con urgencia a las empresas correspondientes que retiren un poste que se encuentra en mal estado, debido a que esto pone en peligro la vida de las personas que viven en esa zona y de los vehículos que circulan en el sector. Según el informe y las imágenes enviadas por nuestros reporteros WhatsApp en el kilómetro 100 de la carretera Panamericana Norte en Cébaco, un caos se desbordó por las lluvias que se dieron a tarde de ayer. Esto provocó un caos vehicular y la inundación en casas aledañas. Para Acción 10, Tania Cardoza. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Es momento de hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos con más noticias en Acción 10, ediciones de LAR. No se retire. Ya regresamos con su noticia. Noticias del Día en Acción 10. Estamos de regreso con más noticias. Cinco muertos y cuatro heridos durante un ataque armado a una camioneta en una carretera que conduce a un lugar del país de El Salvador. Mayores detalles en el segmento de noticias internacionales. Elegí LTE, el internet más rápido de Nicaragua. Movistar, elegí todo. Cinco personas fallecidas y al menos cuatro personas gravemente heridas es el resultado de un ataque armado registrado en el kilómetro 123 de la carretera litoral municipio Concepción Batres, en El Salvador. El vehículo que los da seguimiento los persigue y a la altura del municipio de Concepción Batres comienza a dispararles. El resultado actual es de cinco personas fallecidas y cuatro personas lesionadas. De acuerdo a la versión preliminar de la Policía Nacional Civil, el hecho es relacionado a una emboscada entre pandillas. Los heridos fueron trasladados al Hospital San Pedro de Usulután sin que hasta el momento se conozca de la evolución en su recuperación. En Los Ángeles, California, Estados Unidos, se registró un múltiple accidente de tránsito que involucró a cuatro personas. Dos de ellas fueron remitidas de emergencia a un centro hospitalario para ser atendidas. Según oficiales, la colisión es producto de una carrera callejera donde el resto de implicados huyeron de la zona. Los vehículos quedaron totalmente inservibles y al punto se presentaron agentes de la policía quienes determinarán la responsabilidad de los conductores. En un reciente estudio publicado este jueves en Estados Unidos, se ubica la candidata a la presidencia Hillary Clinton con una ventaja de tres puntos por encima de su rival Donald Trump. A pocos días de las elecciones en esta nación, 22 millones de sus habitantes han votado anticipadamente. Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Elegí LTE, el internet más rápido de Nicaragua. Movistar, elegí todo. Regresamos al territorio nacional donde al menos 28 familias se vieron afectadas por un fuerte tornado y lluvias en el asentamiento de Los Martínez. Removían los escombros, lo que fue su casa, al tiempo que exhortan a la población a colaborar con utensilios o empleos para mejorar su condición de vida. Vamos a ver los detalles. Trinidad de Jesús Lanzas, de 43 años, agradece a Dios por estar con vida. La casa en la que vivía con su esposo, su hija mayor y su nieta, le cayó encima luego de ser azotada por un tornado y torrenciales aguaceros este martes en el reparto Los Martínez. Comenzó una media brisa con viento, pero no muy fuerte. Entonces, cuando nosotros miramos eso, nosotros cerramos la puerta porque vino un gran trueno, un rayo. Entonces, cuando el rayo, nosotros los quedamos porque los asustó demasiado fuerte fue. Entonces, cerramos las puertas. Cuando nosotros cerramos las puertas, nosotros sentíamos un gran bujido que venía de este lado cuando ya comenzó el gran remolino, el gran tornado y comenzó a levantar la casa y se la comenzó a llevar lentamente. Cuando nosotros miramos que la casa ya iba en el aire, nosotros lo que hicimos fue meter al niño debajo de la cama para que no lo golpeara las láminas de zinc. Entonces, cuando ya al niño lo metimos debajo de la cama, lo único que hicimos es encomendarlos a Dios porque era el único que nos podía ayudar. Los abrazamos, mi esposo y yo, y esperábamos que Dios los ayudara. O sea, salieron las láminas de zinc, de mis puñados, todo eso de ahí y se los llevó. Pensaba que no iba, todo el agua se derrumbó todo eso de ahí, todos los palos cayeron encima. Aquí vinieron a cortar palos, pues gracias a Dios vinieron a esa ayuda y ahí. Ese jueves removí en escombros para luego instalar una casita prefabricada que envió el gobierno. ¿Dónde están durmiendo actualmente? En la mera calle sentadas en una silla. Así lo hemos pasado, yo no he dormido esos dos días ni una gotita hasta hoy, en este momento. La casa de hoy a Trinidad de Jesús Lanzas es la que se cayó completamente en el asentamiento de Los Martínez, pero otras 27 resultaron con daños parciales, como por ejemplo caída total o parcial de los techos. En ese lugar las calles son intransitables, además no cuentan con el servicio de agua y energía eléctrica. Esta comunidad pide a la Empresa Nacional de Acueductos que reestablezca el servicio de agua potable y también hacen un urgente llamado a Disnorte Disur para que reinstale la electricidad. La oscuridad incrementa la inseguridad en la que viven decenas de familias. Con cámara de Jorge Urróz les informó Mario Madrano. Una humilde mujer originaria de San Pedro del Norte fue bendecida con tres hijos a la vez, pero además del amor que expresa sentir por sus recién nacidos, ella pide ayuda para comprar los artículos necesarios para sus primeros meses de vida. Silvio Martínez nos cuenta más. Una afortunada mujer da a luz trillizos el pasado martes 24 de octubre en el Hospital Regional de Matagalpa. Esta fue trasladada de Matagalpa en una ambulancia hacia el Centro Asistencial de San Pedro del Norte, municipio de Paiguas. La afortunada mujer responde al nombre de María Mauricia Dávila Díaz, y esta pide a las personas de buen corazón que por favor le ayuden para la alimentación de estos tres bebitos, dos varones y una mujercita. Ella va a estar ubicada en San Pedro del Norte, del Centro de Salud de Paiguas, 100 varas al este y 50 varas al sur, en casa de Isaías Rojas, pues ella es originaria de la comarca Los Cerritos, del municipio La Cruz de Río Grande, y su marido y ella son de escasos recursos, por eso piden que por favor les ayuden para la mantención de estos tres niñitos. Somos pobres pues, para poder mantener a estos niños yo necesito una ayuda, que me ayuden en la iglesia, en lo poco que puedan pues, me ayuden en dinero para comprarles remedios, para las enfermedades, porque como somos pobres, sí. Para Acción 10, les informó desde San Pedro del Norte, Silvio Martínez. Cualquier ayuda para estos tres angelitos, por favor llame al 2222771. Cruz Roja Nicaragüense ejecuta un plan de cobertura de las elecciones generales este 6 de noviembre. La institución también informa sobre los horarios de atención en los exámenes que ofrecen para emisión y renovación de licencias de conducir. Detalles con Mario Medrano. La institución de socorro dispone de recursos técnicos y humanos para enfrentar emergencias durante las votaciones. Aquí se trabajará con 1.458 voluntarios a nivel nacional y 55 ambulancias a nivel nacional. Ya todas las filiales están listas y preparadas para este plan de contingencia ante los procesos electorales. En Managua, bueno, en Managua vamos a estar trabajando alrededor de nueve vehículos, nueve ambulancias, que van a estar en diferentes puntos estratégicos como en Metro Centro, Ciudad Sandino, Paso de Nivel Porto Suelo. Asimismo, estaremos reforzando lo que es Don Bosco, la Cruz Roja que está frente a la iglesia de Don Bosco, puesto a Vito Manuel Gutiérrez y la sede central. En Managua estamos alrededor de 100 socorristas trabajando a nivel de 5, 6 y 7 de noviembre. Cruz Roja Nicaragüense cerrará operaciones este viernes en las oficinas donde se realizan exámenes de sangre, de la vista y atención psicológica, requisitos indispensables para otorgar licencias de conducir. Estamos trabajando normal hasta el día viernes de esta semana. El sábado vamos a estar sin operar debido a que la gente va a integrarse a su proceso electoral y el lunes nosotros lo estaremos contemplando de acuerdo a cómo se desarrolle el país. Entonces podríamos ser que abramos el lunes y nosotros lo estaríamos contemplando todavía, lo vamos a informar en su momento. Nosotros estamos haciendo emisión de gases e inspección mecánica en estas mismas instalaciones en Belmonte. El costo es de 600 cordobos cada uno de los servicios y estamos a la disposición de la población. Nuestro servicio de estacionamiento es muy amplio también y que le permite a la gente poder estar una serie de vehículos en fila o en el estacionamiento sin ningún problema de tranque porque permite también el acceso rápido a la institución, tal como es los servicios de Cruz Roja. ¿Qué costo tienen ambos exámenes? Ambos valen 600 cordobas. Los exámenes de trámite de licencia de conducir también nosotros tenemos el psicológico, que vale 210 cordobas y 131.25 el examen de sangre y el de la vista. Con cámara de Jorge Urrós les informó Mario Madrano. Señoras, señores, ¿qué tal? Feliz jueves. Estamos contentísimos de regalarles mucho dinero en la promoción Adelantato Aguinaldo con Movistar y Canal 10. ¿Cuánta plata tenemos esta noche, señores? 50.000 cordobas. Imagínense qué montón de reales. 50.000 cordobas para que usted los disfrute. Además de este espectacular motocicleta único que cuenta con el respaldo, la garantía y la calidad de Global Motors. Ahí no terminamos porque hay una pantalla de 32 pulgadas, un Smart TV y un Smartphone. Para que pase bien conectado este fin de semana, no pierda la oportunidad, gane todos esos premios enviando la palabra gana al 85 doble cero. O marcando desde su Movistar asterisco 85 doble cero. Confirmado en la última encuesta a nivel nacional, somos el líder, el número uno en sucesos, noticias y todo lo que pasa en nuestro país y el mundo. Acción 10, primer lugar. El programa más visto de la televisión nacional. Gracias, Nicaragua. Ey, Joaquín. Sí, vos. ¿Dónde vas a publicar tu aviso? Sabes que ahora Todo Busco es la manera más completa, fácil y eficaz para vender o buscar productos. Ingresa a todobusco.com o llama al teléfono 2255-6763 para averiguarlo. Publicalo online más impreso. En todo busco encontrás, todo lo que quieras, porque el que busque encuentra. Un producto de Grupo Editorial La Prensa. Te ofrezco mi ayuda para cambiar tu suerte. Solo envía tu signo al número que ves en pantalla y podré enviarte diariamente mensajes que cambiarán tu vida positivamente. Desde hace 36 años, sigue siendo la película más romántica entre adolescentes. ¿Y ahora qué estás mirando? Los músculos. Una isla desierta, lejos de los adultos y la sociedad. Un sitio en el que todo el mundo añora llegar. Brook Shields en La Laguna Azul. Jueves 3 de noviembre a las 8 en las noches de buen cine de Cinema 10. Llegó la hora de comer 10. Disfrútalo como quieras. Acacense. Alivia agruras, acidez, ingestión y dolor de cabeza. Continuamos con Acción 10, patrocinado por Aros con Descuentos a la Vista. 20% de descuento en aros oftálmicos. En ópticas La Curazao. Estamos de regreso con más noticias. Finalmente revelan el misterio del Triángulo de las Bermudas. ¿Cómo y por qué desaparecen los barcos en esa extraña zona? La ciencia ya tiene una respuesta. Vamos a ver el reporte de José Fran Sánchez. Ya se tiene una explicación científica sobre el enigma del Triángulo de las Bermudas ubicado en el Océano Atlántico entre Florida, Las Bermudas y Puerto Rico donde la historia misteriosa registra desde el año 1851 hasta la fecha más de 200 incidentes de barcos y aviones desaparecidos con todo y tripulación, unas 8 mil vidas humanas que jamás se supo de ellos. Se trata para los científicos de inmensas burbujas de metano que emergen del mar succionando barcos y aviones los que son tragados por inmensas grietas con profundidades de más de 8 kilómetros así que no se trata de ovnis, brujerías, ni mitos. Dos científicos australianos, igual que algunos de Noruega, han tratado de cifrar lo que es el misterio realmente o el enigma del Triángulo de las Bermudas que se trata más que todo de las burbujas de metano. ¿Qué es el metano? El metano es el CH4, una molécula de carbono y cuatro moléculas de hidrógeno pero recordemos que el hidrógeno es completamente inflamable él se inflama a menos 186 grados centígrados ¿Qué significa eso? Que es completamente peligroso si se emana, si hay en un momento una erupción de lo que nosotros conocemos el metano ¿Qué pasa? En este sector de aquí se encuentran grandes cantidades de metano aún más se descubrió internamente que existen cráteres de metano que anteriormente servían como banco ¿Qué significa? Que si en ese momento circulaba o pasaba un barco entonces podía ser alcanzado por esa grande burbuja simétrica de metano y que produce inestabilidad y lógicamente se puede hundir. El metano es un hidrogás que provoca lesión cerebral, taquicardia y es altamente inflamable Recordemos que el metano es un gas de efecto invernadero ¿Entonces qué significa? Se dio un aumento de temperatura en las aguas oceánicas entonces esos bancos se puede dar una erupción del metano y puede surgir en este caso a la superficie del mar y una vez que salga del mar o de las aguas oceánicas es lanzado en este caso a la atmósfera y pues ahí entramos lo que nosotros si un avión en ese momento pasa puede ser alcanzado por esa burbuja que interiormente eran burbujas y posteriormente ya se convierte en un aire que realmente es contaminante como el CH4 En todos estos países hay yacimiento de metano incluyendo Nicaragua, en el Océano Pacífico y Atlántico frontera marítima con San Salvador y Colombia Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10 En otras noticias, Pollos Caldera inaugura sucursal número 50 en el municipio de Achuapa en León Más detalles con Jairo Castillo A 210 kilómetros de Managua se ubica el municipio de Achuapa departamento de León Aquí se inauguró la sucursal número 50 de Pollos Caldera Sus habitantes tendrán la opción de adquirir a precio económico y solidario la libra de pollo, cajilla de huevos y embutidos Lo más importante es que podrán ahorrarse más de dos córdobas a realizar sus compras El comercio justo y los precios solidarios son las rutas a seguir en beneficio del pueblo nicaragüense y la familia Caldera comprometido con todo el pueblo nicaragüense El día de hoy, ya bien tú lo has dicho estamos inaugurando la sucursal número 50 y vamos por más El techo es el cielo, el techo es de Dios Durante la inauguración de la sucursal los compradores recibieron la camiseta oficial de Pollos Caldera ¿Son favorables? Excelente todo, todo está bien ¿Barato el precio? Sí, bien barato está Los consentidos del hogar presenciaron el espectáculo artístico del payaso Perruchín y de sus amigos quienes realizaron acrobacias y pintacaritas y también disfrutaron de algodón de azúcar y palomitas de maíz de manera gratuita Con imágenes de Rona Reyes en Acción 10, Jairo Castillo Y ese 16 de noviembre inicia la Feria Nacional Agropecuaria Fenagro donde según los organizadores los visitantes encontrarán promociones y ofertas en los productos que serán exhibidos por expositores y productores de las MIPIMES Chelsea Nespinoza nos amplía Explica anuncia la inauguración de la Feria Nacional Agropecuaria Fenagro 2016 en su capítulo número 19 actividad que se realizará en el Parque de Ferias del 16 al 20 de noviembre Como todos los años en esta feria se exhiben desde los mejores ejemplares de las diferentes razas bovinas y equinas así como el acompañamiento que durante muchísimos años nos ha dado Grupo La Fice La participación del sector comercio en dicho evento ganadero permite... ...de todos los juzgamientos de las mejores razas y mejores ganaderías de nuestro país recordemos que esta es la Feria Nacional donde toda la ganadería, expositores de quino, de porcino, bovinos, de todas las especies que más desarrolladas en el país tratan de asistir a esta feria para llegar a poder competir exhibir sus ganados, comercializarlos también además el intercambio que hay de conocimientos y a nivel comercial también todas las empresas agropecuarias y de diferentes fines y rubros que nos estarán acompañando en la feria El precio de la entrada al parque tendrá un valor de 50 córdobas por persona y 40 córdobas el parqueo niños menores de 12 años asistirán de forma gratuita con imágenes de Ángel Ruiz informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes Compañía Cervecera de Nicaragua y su amplio portafolio de marcas de cerveza celebra el orgullo de ser nicaragüense con el segundo festival cervecero Toña 2016 Este es el segundo año que lo hacemos dado al rotundo éxito del año pasado los consumidores quedaron pidiendo otro, otro y esa es la campaña de este año la campaña dice, el eslogan dice porque necesitamos otro para celebrar que somos nicas El evento se realizará del 17 al 19 de noviembre en el terreno contiguo a la rotonda Jean Paul Jenny en Managua y reunirá lo mejor del portafolio de cervezas de la compañía cervecera de Nicaragua Todo esto lo vamos a tener disponible en vaso y lo vamos a vender igual que las cervezas nacionales a 20 córdobas las internacionales van a estar a 40 córdobas son los mismos precios del año pasado Todos los consumidores pueden llegar al día del festival y las taquillas vayan a estar abiertas el costo son 100 córdobas Con el festival cervecero se activaron promociones en más de 4 mil puntos de venta en todo el país donde los nicaragüenses podrán disfrutar de cubetazos con más producto 6 unidades pagando 4 y super precios en las unidades de latas, botellas y litros En el Estadio Nacional de Fútbol se realizó la final de la Copa Victoria Frost en donde la UNAM León le ganó 2 a 1 a la UNAM Managua Primera vez que Victoria Frost está realizando este torneo de fútbol interuniversitario La verdad es que estamos contentos, fue un éxito Este es un proyecto que inició este año y es un proyecto que la marca va a continuar haciendo el próximo año La idea siempre es irnos superando año con año las expectativas y las metas para el próximo van a ser aún mayores Los premios, solo para recordarles que se van a estar ganando los 3 primeros equipos es el primer lugar, son 80 mil córdobas, el segundo lugar 50 mil córdobas y el tercer lugar 30 mil córdobas Con esta Copa, Victoria Frost cumple con su compromiso de apoyar el deporte en nuestro país y la recreación en los jóvenes En Acción 10, Daniela Obando Estrella Un saludo muy especial para la señora Deira Morales De parte de su esposo y el resto de familia Que la pasen super bien en este cumpleaños Y también saludamos con mucho aprecio a un compañero de labores que trabaja en producción Él es Juan José Osejo, mejor conocido como JJ También saluditos para su hermano gemelo Daxeno, si no me equivoco Sí Hoy también está cumpliendo un año más de vida Muchísimas bendiciones para los dos Así llegamos al final, gracias por habernos acompañado Buenas noches, pero antes tenemos un saludito muy especial, Daniela Por supuesto, Brian hoy está festejando a lo grande un año más de vida Muchísimas felicidades de parte de toda su familia Quienes le desean muchísimas felicidades Brian Tenorio es el nombre de este guapo cumpleañero Ahora sí, les dejamos con nuestros titulares Buenas noches Los titulares de Acción 10, Edición Estelar Son presentes